Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente, es por lo fuerte. Aquí estamos con un capítulo más de Kotor 2, los caballos de antiguas república 2, los señores de los Sith. Y bueno, mi intención era coger e irme a la nave, a ver si podía volver al planeta, bueno, a la luna. Pero, por ahí una cinemática, un diálogo que se tiene que ver, y bueno, para que lo vierais, pues no me he ido. Pero ya que tengo la tarjeta esta del mercenario que me atacó, pues creo que, si no recuerdo mal, el tío que había aquí dentro, el Twi'lek, ese tío me puede liberar esa tarjeta. Vamos a ver. Y me parece muy curioso que la cabeza de esta mujer sea más amarillenta comparado con el cuerpo. Yo recordaba que Stofojo no tenía este juego. Pero bueno. A ver, tú de la capitana. a ver, que haces. La guana botana. La guana botana. ¿Tienes una visa? No. Ese visado, a lo mejor tengo que liberar primero al doctor. Es que no recuerdo quien me menciona que el tío ese me puede liberar la tarjeta. A lo mejor tengo que hacer la parte del profesor. La más segura, del médico. Matón, matón. Cinete de bestias. Matón también. ¿Cuántos matones hay aquí? Vaya tela. En fin, vámonos. Vamos a ver la cinemática, diálogo... ...del... del capitán. O como se llame, o general, o lo que sea. Sí. Y luego voy a intentar recuperar a la luna. General, hemos encontrado de nuevo. ¿Estamos, Tobin? ¿O es esto una preface a otra de tus errores? Considera todo el campo, Tobin. ¿Por qué debería un Jedi riesgo todo esto solo para venir a Isis? El equipo de Ebonhawk es elusivo, general. Nos habíamos alertado sobre eso. Pero aún no lo hemos desestimado. Pero los mentes están aquí. En Isis. El intel en esto es segura. Estoy ordenando los hombres loyales con nosotros para que los cuidemos ahora. Hmm. Creo que tengo una idea. Haga esa orden. Haga por eso. El Jedi puede demostrar una solución a otra de nuestros problemas persistentes. Bueno, básicamente que me vigilen. Y ya está. A ver, quiero recordar que las misiones de esta tía estaban por aquí. Una de aquí es aquí, ¿no? A ver. Hmm. No. Vale. Yo lo tengo fácil Voy a ser malo, o sea, se lo voy a dar a la tía No me aseguro ¿Quién es la que me da más cosas interesantes? Vale, esto de momento nada Vale Señorita, señorita Vale Ya me voy 250, o 2500 250, me da mi igual No remains silent any longer The republicans actively attacked us They attack our spaceships unprovoked What next? An invasion? Perhaps they seek to conquer us Will you stand idly by? Will you let them bomb our city? No! If Queen Talia is so removed that she won't do what the people so clearly want, then we must show her with force That's it, Ponlar. We're taking you in. You've gone too far Brothers and sisters, let us rise up now and march to the palace. Our will cannot be denied Vale, a ver No tengo que decir esto Que va, no, esto no, esto, esto es caca, esto Venga ¡Extremistas, tío! ¡Extremistas, tío! ¡Extremistas, tío! ¡Extremistas, tío! ¡Extremistas, tío! ¡Extremistas! ¡Extremistas! ¡Óoooh! ¡La reina lo está haciendo mal! Hay que... Cantarle cara, vale Muerte la reina, muerte la reina Tío, soy muy extremista Hacer lo que tenga que hacer Para que la reina ese marcha Y que gobierne en general Pero no, no muerte la reina, muerte la reina Eso es demasiado extremo, ¿no? Bueno, si queremos trabajar con Bacull Tenemos que darle una especie de señal. Esta es tan buena como cualquiera. Acaban de decir, el forastero se unió a nosotros. ¿No? A ver. ¿Era aquí? No se miraba. El diario, aquí. No. ¿Dónde se miraba? ¿Dónde caray yo se miraba? No existe mensajes. Vale, aquí. El forastero se une a nosotros. Acabemos con esas ratas. Matemos a los monárquicos. Muy extremista, sí. ¿Pero resulta que ahora tengo que atacar a la gente por aquí? Qué curioso. Eh, no me han dado poder del lado oscuro. ¿Qué curioso lo hago por el poder del lado oscuro, hombre? Venga, va. Foguetilla. La, 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 la. Ay, foguetillos, foguetillos. Bueno. Unos rollitos de amor. Otros rollitos de amor. Ya está. Terminado. Señor, ponla. ¿Ya hemos acabado? ¿Ya la has liado? Estás demasiado ocupado. Para jugar conmigo ahora. Sí, el combate ha acabado. En fin. Vaya cosas interesantes. Claro que sí. Esto lo hago. De la otra forma. Y estoy seguro que me da puntos de luz. Estoy segurísimo. Vale. Estoy por algo recargar porque Spawner se ha quedado rayado. No puedo jugar con él. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver con el... Con el compi este. Bienvenido a lo que debe ser... ...el lugar más delicioso en el universo. ¿Cómo puedo ayudarte? Tienes en custodia... ...un hombre llamado... ...Dagon. Yed. Nosotros lo hacemos. Él y varias otras personas... ...en conexión con un muro. ¿Quién murió? Capitán Zulia. Ella estaba en cargo de... ...el checkpoint de Starport. Un buen soldado. Tu amigo... ...era una de las últimas personas... ...que vio a ella vivo. Hasta ahora... ...es solo un suspect. Pero si lo ha hecho... ...el punición es muerte. Dagon Gett... ...la única persona que sé... ...con los contactos... ...para ayudarnos. Necesitamos que... ...dagon fuera de la custodia. Bueno, ¿cuánto tiempo vais a retener a... ...Dagon? ¿Puedo verlo? No. ¿Puedo verlo? ¿Qué podía... ...descartarlo como sospechoso? ¿Puedo hacerte unas preguntas sobre... ...otro asunto? ¿Qué más quieres saber? ¿Puedo verlo? ¿Qué es esa torre? ¿Qué es esa torre? ¿Qué es esa torre... ...que hay... ...en las ventajas de animales? ¡Vale! ¡Vale! Bueno, pues... ...la torre me imagino... ...que será la torre esta de aquí... ...donde está... ...encerrado el colega. Bueno, pues... ...me voy por aquí. Vamos a ver si puedo volver... ...a la luna. A ver si puedo volver... ...que no me acuerdo. Ya que estoy aquí al lado. Si no, nos tocaría ir... ...a la cantina... ...y... ...yo llorar... ...porque no tengo mis abelaces. Dobre. Ya veremos. Si me deja... ...guay. No. Tengo que... ...no me deja. O sea, tengo que liberar... ...al... ...al... ...al tío este. Quiero recordar... ...no más que hay mucho caso... ...que dentro de lo que es... ...eh... ...su... ...su sitio de trabajo... ...hay un banco de trabajo ahí... ...que puedo modificar mis abelaces. Ya sabéis que soy ahora mismo... ...soy bueno... ...y a ser bueno... ...no... ...ser malo, perdón... ...al revés... ...a la inversa... ...el cristal mío... ...ya no me vale. Según la yaya... ...el cristal mío va a valer... ...siendo... ...incluso malo... ...porque era... ...cambiaba. ...pero bueno... ...el ponla... ...me ignora... ...y la tía que estaba aquí... ...y pal está aquí... ...bueno... ...pues... ...voy a mirar aquí... ...que carallo... ...sé que aquí... ...la tarjeta de seguridad... ...era para algo... ...tarjeta militar... ...vamos a ver... ...cámara de seguridad... ...cámara de la peza del mercado... ...volver al menú... ...eh... ...con todo... ...de la rampa... ...ceriste... ...ajá... ...o sea... ...me lo puedo cepillar... ...con una punta... ...vale... ...vale... ...descargar el mapa... ...con una punta... ...la punta informática... ...me da igual... ...pero después... ...de descargarme el mapa... ...el mapa no lo quiero para nada... ...o sea... ...el tío ese... ...me lo puedo cepillar... ...perfectamente... ...creo que si... ...eh... ...mato a los que son... ...eh... ...a favor de la reina... ...mm... ...creo que al final... ...el final que tengo aquí... ...es que tengo que matar al maestro Jedi... ...que os recordad... ...en fin... ...eh... ...ya haré esta parte... ...ya haré esto... ...con tranquilidad... ...y buenos alimentos... ...y ahora vamos por aquí... ...vamos a intentar... ...liberar al... ...al colega... ...que es la investigacionista... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...que bonito... ...todón... ...que de mis abuelas... ...el doble... ...jolines... ...es que... ...venga de la... ...en serio... ...vale... ...vamos a ver... ...mm... ...tendría que hablar... ...con el... ...dueño del bar... ...que está aquí... ...Niko es otro... ...que es el amigo del... ...del... ...del preso... ...ehh... ...podemos hablar sobre... ...el... ...asesino... ...asesinato... ...de la capitana... ...Sullio... Vale, a ver, ha dicho de, 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 era aquí, ¿no? Sí, aquí, Nico, ¿verdad? A ver, Bajima, venga, nombre Bajima, Nico, Panar y Kip. Vale, Nico está aquí al lado. Hola. ¿Puedo hablar sobre el asesinato de la Capitana? ¿Qué negocio eso es? Como la mayoría de las noches, estaba aquí. ¿Qué quieres hablar sobre él? ¿Conoces a Dagon? No. Probablemente es mi mejor amigo en este planeta. Honestamente, no es un doctor muy buen, pero es un gran compañero de bebida. ¿Conoces alguna razón por la que Dagon quisiera matar a Xulio? No, nunca. Dagon pensó muy alto de la buena Capitana. Yo también. Tiene un gran rato, esa persona. Es triste verlo. ¿De qué conoces a Dagon? No. Vale, esto ya está visto. Otro asunto... Pues ya está. Vale. Tanto a Nico como al otro le molaba a la tía. Porque era bastante astuto. O sea, le molaba. Eh, esto es otro. ¡Chart! Me he pensé que era usted. Me he servido en las guerras de la Madaloría con usted. Eres un Jedi, ¿no? Me he arruzado en familiares. Yo era una de las truces de tierra. Llevamos con Dagary Minor juntos. Fue cerca del comienzo de la guerra. No ganamos esa batalla. Recuerdo... Dagary Minor. Mucho de lo pasado. La galaxia toda no está segura para Jedi ahora mismo. Especialmente aquí. Onderon ha sufrido por tres guerras que comenzaron por Jedi fallos. ¿Tienes todavía servido a la República? Lo trato de echar una mano cuando puedo. Esa es la primera buena noticia que he tenido en meses. Fue enviado por la República para investigar ciertas... ...materías delicadas que están sucediendo en Onderon. Es peor de lo que esperábamos. Tengo que llegar a Coruscant para enviar mi reporte. Pero días antes, planeé de ir, empezaron a requerir visas de Starport. ¿Por qué están ya ves que el mundo abandone la República? Después de la guerra civil de Jedi, la República fue fuerte. Y el costo de la orden de Jedi fue desagradable. Esta toda la región es inestable. Y la toda la República podría colapsar. Si Onderon sucede, otros mundos pueden seguir. Y eso no puede ser permitido suceder. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿qué haces aquí? Vale, este es otro que quiere un visado. Eh, prefiero ver de la muerte de la Capitana. ¿Qué quieres saber sobre esa noche? Un conocido mío, Dagon Gett, está detenido. Trato de liberarlo. Dagon Gett no lo hizo. ¿Cómo estás segurosito? Porque... él estaba conmigo en el momento. ¿Por qué no se lo dices a las autoridades? Es bastante sencillo. Ahora mismo se acusó de la muerte. Si se convirtió de la muerte de la muerte, si se acusó de la espionaje, digamos, asistir a un espionaje republicano, entonces la penalidad para eso es la muerte. Estoy seguro que los Onderoni no son muy amables de su penalidad de la muerte. Entonces, si yo le quedara por él, él estaría pagando la muerte de la muerte de la otra. Estaba con Dagon en su oficio en el momento de la muerte. Definitivamente no estaba involucrado con su muerte. No, 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 no. ¿No hay nadie más? Estamos tomando muy malos sentidos, no por haber visto. Lo que tiene una gran irony en realidad. Si lo puedes liberar, por favor, hazlo. Ha sido desagradable con su ayuda a la República. Solo esperaba que haya algo que podria hacer para ayudarte. Si se supone que nos llegamos a Dagon libre, vamos a tener algunas palabras privadas sobre esto. En un momento, nos hemos jugado contra la República durante la guerra de los mandalorios. No me gusta particularmente la idea de que está trabajando para ellos ahora. ¿Tienes un visado de la muerte de la Capitana? ¿Tienes un visado de la muerte? No, realmente no tengo ninguna ayuda con eso. Puedo haber estado en la misma sala de detención esa noche que Dagon está en ahora. Los soldados me preguntaban algunas preguntas divertidas esa noche. No tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Sobre qué te preguntaron? Puedo decir que soy uno de sus usuales. Es un tipo de viene con el territorio. Eso es lo que voy a decir. ¡Hola! Quiero ver contigo de la muerte del Capitán. De la Capitana. ¿Cuáles son exactamente tus negocios? ¿Los soldados tienen ese hábito? Noticias de la Iglesia. Pero no, no, no. Si no, no. Si yo no tengo tiempo de mí, no? ¿Lo hacemos con los niños? ¿Lo que más nos ayudan con el barrio? ¿Lo hacemos con los niños? ¿Conoces alguna razón por la que Dagón quisiera matar a la capitana? ¿Conoces alguna razón? ¿Fu paso la que no se sienta? ¿Conoces alguna razón? ¡Suscríbete al canal! Un amigo de un amigo me dijo que tú eres el tipo con quien debo hablar sobre el ajuste de visados del aeropuerto. Un amigo de un amigo me dijo que tú eres el tipo con quien debo hablar sobre el ajuste de visados del aeropuerto. Un amigo de un amigo me dijo que tú eres el tipo con quien debo hablar sobre el ajuste de visados del aeropuerto. Ya tengo el visado. Ya tengo el visado del mercenario. Ya tengo el visado del mercenario. Ya tengo el visado del mercenario. Y ha cogido este. Un amigo de un amigo. Bienvenido de vuelta. Mi deck todavía está caliente si tú eres... No es nada de negocio. ¿Alguien dijo que Zulio humilló gravemente a Dagon en la noche del asesinato? ¿Eso era un buen motivo? ¿Eso? Oh, no. ¿Por las cuatro monedas? ¡Qué mezcla! Ellos lo hicieron todo mal. Dagon y Zulio eran buenos amigos. Es solo que cuando se hicieron un poco de juma juice, ellos continuaban a seguir. Ellos llamaban a los demás todo tipo de cosas. Podía ser bastante divertido, realmente. Pero era solo un banter amable. La noche, Zulio estaba en gran forma. Dagon y yo estuvimos ríjando sobre algunas de las chocadas después. Yellow Tooth Dung Dweller. Ha, ha, ha. Le compramos un par de bebidas después. Puede parecer extraño en el exterior, pero era solo su habitación. Su manera de pasar tiempo durante estas nubes. Escucha. Si los soldados piensan que eso es emocionado, simplemente no hicieron suficiente digging. Un poco de información ayudará con el cerrar a Dagon. Pero el militar Anderon no lo dejará tan fácil. Están muy obstinados. Tal vez algunas de estas personas saben más sobre lo que sucedió esa noche. ¿Qué sucedió la noche del asesinato? No. Estaba limpando las chocadas de un jugo muy divertido de Pazat cuando escuché un sonido fuera. Pobre mi blaster y salió la puerta. Cuando salió, vi a la capitana Zulio. Ella estaba bastante muerta. El sangre estaba en todos lados. Escuché un ruido y vi a Dagon Ghenth que venía de su habitación a través del tribunal. Todos esperamos a las autoridades para llegar allí. El siguiente día, los sacaron a Dagon y algunas otras personas en el área. Es un malo pensar que él lo hizo. Zulio era nuestro amigo. ¿Dónde encontraste a su cuerpo? Solo... fuera de la puerta, por el jugador. Puede ser una buena idea mirar la escena de crimen, ¿viste? Hemos peleado a muchos soldados en la guerra de Madagascar. Claro que sí, papi. Los Andoronians eran ciertamente inteligentes. Pero estaban desorganizados. Estúpidos. No estaría sorprendido si hubieran algo. ¿Vale? ¿Vale? Me tengo que ir. ¿Vale? De acuerdo. Tenemos ya la pista necesaria, más o menos. Al lado del cuerpo. Al lado del cuerpo. Al lado del cuerpo. Al lado del cuerpo. La mancha de sangre en el suelo. Al lado del cuerpo. Y si no me equivoco. El druide que está al lado. Eh... Era el que trabajaba aquí antes. Pasa que... Pasa que... Mmm... 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 A ver. Se va a pasar. Usted quiere seguir pillado. La mancha de sangre aquí es donde la mataron a ella. Pero la pista de verdad es este druide rotito. Estos son los restos de un druide de servicio. Aún aferrado a una bandeja. Falta la cabeza. Y muchas de sus piezas. No hubiéramos hablado de un druide. Este druide fue destruido recientemente. Alguien dentro de la cantina. Puede saber más. Si, vale. Creo que ahora tengo que ver con la... Con la... Camarera. O el dueño. De la cantina. El calamar. Pero básicamente me van a mandar donde está el druide. Que el antiguo capítulo fue... Quiero recordar... Que lo reparé. Señor. No. A ver de asesinato. Que si, que si. Ehm... Vale, ya me voy. Nada. Con ese tío nada. Ehm... Vamos a ver. Creo que es la camarera puede ser. Que si. Espera tu turno. Tengo tres clientes antes de ti. No. Vamos a ver con el tío. Nico. Bienvenido de vuelta. Tu sabes muchas cosas tío. Encontré un druide de servicio. Roto. En la escalera. No. En la escalera. En la escena. Eso sería S.O.D. 2. Ah... No. S.O.D. 3. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? A veces el duelo de la escena es servir droides para divertirme. Esta parte de la corte está siendo más y más jurídica, me miedo. Cuando Dagon y yo estuvimos esperando a los soldados, tuvimos que encontrar a algunos escenarios que estaban estripeando S.O.D. 3. ¿Recuerdas quién se llevó los trucos del druide? No, estoy afraid de que había bastante gente creciendo. Nosotros vimos si hubiera alguna manera que pudiéramos ayudarle a S.O.D. 3. No había nada que pudiéramos hacer, por supuesto. Ella estaba muerta. ¡Hola amigo! Eh... Vale... ¿Qué no es el dragón? Encontró un druide en el servicio del Roto Nacional de Kriyine. ¿Es posible que el druide viera algo que pudiéramos recuperar? No, faltaba. No, faltaba. Vale... Eh... De acuerdo, lo hay que encontrar la cabeza. A ver si ya puedo ir directamente al druide dichoso. Y a ver... Porque los carrolleros le llevan las piezas a él porque es el druide tonto que compra todo. Compra todo. ¿Sea bueno o sea malo? O sea, vamos a ver Hola A ver No, todavía no, tengo que ver con alguien Sé que me lo venden Hola, tiene él ¿Qué vendes? ¿Para quién trabajas? ¿Puedes responder preguntas? Seguramente 1BAT es programado para responder muchas preguntas básicas desde los clientes de la perspectiva ¿Qué quieres saber? Nada Pues tengo que preguntarle a alguien No me acuerdo a quién era Seguiremos preguntando a esta gente De aquí Porque aquí fuera no tengo que hacer nada más, ¿no? En la cantina Es lo único que me pide Cantina, cantina, cantina Vamos a ver A ver Vamos a probar con el Compi este A ver Tío, has perdido un rey y te impone todo un comino Qué guay Perdido un rey de aquí, trabajador Y me importa un rey de aquí Y me importa un comino ¿Se lo voy a preguntar a ella? Sí, venga, va ¿Tienes un rey de aquí? Eh, eh Aquí Preguntas Preguntas Nada Nada El pringado este Tengo que también lo ponía Este room Es reservado Eh Me gustaría ver desde la muerte de la capitana Si me preguntarás Ella obtuvo lo que merecía Ella miró a nosotros Beast Riders Buenas Ríos Conoceros Eh, eh Encontré un droide en servicio roto En la escena En la escena Se ve quien robó los trutos del droide ¿Dónde? Venga, va Vale, me voy a decir Este tonto No puedo hacer nada más El 1B8D es bastante fácil Muchos de los truñadores Hacen una buena vida Para salvaje los truñadores Para ellos Puedes incluso comprar algunos Bueno Pues ya está Ya me lo han dicho Ahora ya sí que tiene el otro en la cabeza Tengo que traerla aquí Venga, vamos a hacerlo Vamos a intentar hacerlo rápido O por lo menos para el siguiente capítulo Ya tiene el otro en la cabeza Venir aquí Eh Ver si tenemos que ver algo Que no me acuerdo muy bien Si se tiene que ver O si se puede llevar esa cinemática Hola compi Eh 1B-8D Necesito saber si tienes alguna pieza De un droide De servicio De Bahima Quiero comprarlas Toma Kiff en la cantina Probablemente puede hacer algo con esto Deberíamos irme Vale Vale Pues eh ¿Me dará tiempo? Son 35 minutos Bueno Casi 36 minutos Creo que lo voy a dejar dentro de la cantina Sí, creo que lo voy a dejar de aquí dentro Porque Luego a lo mejor Se larga demasiado el vídeo Voy a dejarlo aquí Justo aquí Ya para el siguiente capítulo Hacer esta parte Tener las pruebas necesarias Y ya pues Liberar a Dagón En fin Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Ya sabéis darle un like Suscribiros y comentar Y nada más Que te lo siguen Un saludo Seguro bueno Seguro felices Y ¡Adiós!